Sí, con la presentación de esta plataforma Sumar, Yolanda Díaz arranca el denominado proceso de escucha que pretende extender, dice, por toda España y entre toda la sociedad civil con el objetivo de presentarse a las elecciones del próximo 2023. Precisamente en este acto Yolanda Díaz ha querido priorizar a esa sociedad civil, tantos así que pidió a los principales líderes de los partidos, a la izquierda del Partido Socialista, que no hicieran acto de presencia en esta presentación de la plataforma. Sí, hay en cambio cargos intermedios de partidos como Podemos o también personalidades como el ex coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, desde Asturias, miembros de Izquierda Unida Asturias, también de la dirección de Podemos Asturias, como el diputado del sector crítico Daniel Ripa. En estos momentos interviene Yolanda Díaz, después de portavoces de sectores como sanitarios o profesores. Yolanda Díaz dice que Sumar no va de partidos y siglas, asegura que Sumar va de presentar un proyecto de país para la próxima década. Además, dice que es consciente de la desafección política y asegura que para combatirla propone escuchar, dialogar y llegar a acuerdos para mejorar la vida de la gente. No va de partidos, no va de siglas, Sumar no va de esto. Sumar va de inteligencias colectivas, va de pensar un país mejor, va de querernos, va de decirnos lo que queremos para el mañana. Sumar va de presentar un proyecto de país para la próxima década. De esto va Sumar.